El presidente de la Liga 1010, Enrique Bonilla, reveló que tienen planeado llevar partidos oficiales a Estados Unidos. En ese sentido, dijo que es diferente a lo que hace la Liga de España, que lleva uno o dos partidos, y que el objetivo del plan de la Liga 1010 sería más amplio, aunque no dio detalles. Hay una asociación que ya hicimos pública con el señor Don Gerber, en donde empezamos el próximo 19 de septiembre con el partido entre nuestro campeón de campeones, que es Tigres, que lo ganó recientemente, contra el campeón de la MLS, que es Toronto, en el campeón Scoop, y vamos a buscar ir más allá llevándoles partidos oficiales a nuestros aficionados en Estados Unidos, dijo Bonilla a la cadena ESPN. Ellos, España, lo que quieren es llevar un juego o dos, nosotros queremos ir para allá, ellos tienen cosas de las cuales podemos aprender. El partido de la campeón Scoop se jugará en el Moffield en Toronto, Canadá.Más noticias en MS en el bar revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. La actitud con nueve jugadores debemos tenerla con once. Miguel Herrera, entrenador de la América, destacó que su equipo nunca bajó los brazos. Consideró que lo negativo fueron las expulsiones. Haz México. Así fue la primera lesión de codo de arribas con Pumas. El defensor español de Club Universidad, durante el Clásico Capitalino, se lesionó nuevamente el codo izquierdo, cinco meses después de su primera lesión. Haz México. Ibrahimovic le vuelve a dar con todo a Guardiola. El sueco ha concedido una entrevista en la ESPN donde vuelve a la carga contra el entrenador catalán. Haz México. Un cancelar. 0-0-0-49. Configuración desactivado. HDHQS. Delo. El bar revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010. El bar revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010. Haz México. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente la actitud con nueve jugadores debemos tenerla con once. Haz México. 0-28. Así fue la primera lesión de codo de Arribas con Pumas. Haz México. 0-37. Ibrahimovic le vuelve a dar con todo a Guardiola. Haz México. 1-37. Cristian Toro le pidió matrimonio a su pareja tras bajarse del podio. Haz México. 0-30. La loca reacción de Klopp al preguntarle por cómo veía a Karius antes de la final de Kiev. Haz México. 0-59. Memo Choa aplicó un Karius con el estandar. Haz México. 1-3. Medallista homenajeado por Atlas Levalas Chivas. Haz México. 2-18. Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía. Haz México. 0-36. Las lágrimas del Chacón. Su conferencia de despedida. Haz México. 0-23. No se repetirá nada igual. Los nueve años de batalla de Messi y Cristiano. Haz México. 0-41. Rodrigo. Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté. Punto centrado. Haz México. 0-48. El cómico vídeo de las tenistas ante la norma de los 25 de saque. Haz México. 1-42. Courtois causó sensación en Valdabebas. Más de 10 apóstrofe firmando. Haz México. 1-41. El suelo es lava. El nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia. Haz México. 0-26. El lado cómico de Jesús Callardo en las redes sociales. Haz México. 0-43. El saque de honor más surrealista del mundo. Con 100 kilos y 79 años. Le vas a esto. Haz México. 0-29. Sigue.